Les voy a hablar de la yuca y todos sus beneficios. Es excelente para acompañar tus proteínas. Te ayuda bastante a controlar si tienes tal vez algún problema de... ¿Cómo se dice? No soportas el gluten, que te hace daño el gluten. Entonces es una excelente opción para los celíacos. Esa es la palabra que estaba buscando. Es excelente fuente de energía. Te sigo comentando, es rica en vitamina K. Además, protege los huesos. Previene el desarrollo de la osteoporosis. Es perfecta para la dieta. Como te comentaba, una excelente opción rica en proteínas. Fuente de minerales. Mejora tu digestión. ¿A que no sabías este dato? Y es libre de gluten, como te decía. Si eres celíaco, es una excelente opción para poder acompañar tus comidas. Olvídate de las papas fritas, el pideo todo el tiempo. Ahora ya tienes con qué acompañar tus alimentos. La proteína y la ensalada infaltable, por supuesto. La revista al día se pone en forma. Yin Yang. Solo por Bolivisión.